¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal ¿Cómo están pasando? Espero que muy bien Vamos a ver cómo quedó el Angler después del balance ¿Qué le hicieron? Fíjate, cuando activas la habilidad Te daban un bonus de velocidad, pasó de 80% a 30% O sea, un mega, mega balance en la velocidad Sí, cuando activas la habilidad Y lo otro que le quitaron fue velocidad al robot De 53% a 50% como estás viendo Y le dieron 15% más de vida Yo ya hice un video hablando detalladamente de esta combinación en el pasado Y lo que hice fue que le cambié unas habilidades al piloto Si quieres ver las habilidades del piloto Al final del video voy a mostrar Espero que esto funcione Yo creo que este Angler va a quedar súper bello Porque es bastante competitivo Recuerda que todos los consejos que yo te doy Es porque yo los aplico y también los coloco en mi propia cuenta Yo estoy usando el Neve Magnetar, ejemplo No uso este porque no tengo el piloto Otto Si no lo usaría porque me gusta demasiado Y bueno gente, si te gusta esta clase de contenido No se te olvide de darle like Suscribirte al canal que eso me ayuda muchísimo Y también te voy a dar mi opinión del Angler después del gameplay Como yo lo sienta Vamos a probar como quedó este Angler gente Bueno la habilidad es esta De una vez mirenla Está sumamente lenta Ya no te da ese impulso de antes Eso fue nerfado La habilidad La velocidad que te daba Y bueno En sí el Angler se siente mucho más lento Como ustedes están viendo Yo le coloqué mucha más vida Porque pienso utilizarlo como tanque Hacer daño de lejos Por ejemplo Voy a hacer daño de lejos Ahí viene un Ocho Cochi Me imaginé El juego me cambió la mira Me imaginé también Aquí hay alguien pesado Al lado mío Que tiene Las armas Edición especial Yo estoy tratando De hacerle frente también A los Ocho Cochi Se siente bien Se siente bien Mira Ese es el daño que me están haciendo Aguanta Si Está aguantando este bicho Está aguantando Voy a retroceder Bueno De ahí llegó este Que está puyado Algo tiene Este robot Algo tiene hoy en día Porque hace demasiado daño Si Hace demasiado daño Este bicho Pero bueno Y le voy a lanzar esto Para tener sigilo Yo 3 segundos Yo lo veo decente Si Yo lo veo decente Hasta el momento Obviamente Estoy peleando Contra un angle Contra un bicho esto Y bueno Ahí pudimos Voy a aplicar la habilidad Como parece Y lo puedo cegar Y ayudar al equipo ¿No? ¿Por qué no lo pude Con sónicas? Porque yo creo que Cualquiera puede tener Estas armas Spear Si Las regalaban por carajo Hace tiempo Hice un video Hablando de esta combinación Y me parece Que es una combinación Efectiva ¿No? Que es lo importante Yo me voy a tratar De acercarme A ver si lo puedo cegar Bueno No creo que pude Pero estamos aquí Haciéndole un poco De daño Ayudándose Bueno Ya este está muerto Voy a poner el otro Porque ese ya no No puedo hacer daño Con dos armas No puedo hacer nada Pero en sí Fíjate que Aguantó como un tanque ¿No? Aguantó como un tanque Quizás con armas De corta Le va a ir mucho mejor ¿Sí? Sónicas Escopetas Pero no quise probarlo Con Sónicas Escopetas Porque bueno He hecho muchos videos Todos estos días Con Sónicas Escopetas Sónicas Escopetas Entonces Me pongo como cansón ¿No? Pinceladas No hay más armas Y es como que Si no No tuviese más armas Pero bueno Acuérdense que yo soy Sónico Lover Desde hace mucho tiempo ¿No? Y salió un bicho de estos Y salió un niño opción Esto es un ¿Cómo se llama? Otio 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 bicho de estos Por lo que veo Y es el mismo jugador ¿Sí o no? Esperemos que Mi equipo saque un titán Lo más Ok ¿Viene con habilidad? No Es que no sé Es que la habilidad No se ve nunca activa ¿No? Ese es uno de los problemas Que tiene el juego Hoy en día Bueno Me robé Esa kill Un niño opción Allá Allá alguien tiene Déjame darle a este Para ayudar a mi equipo Tengo armas de 500 metros ¿Sí? Ok Y este bicho ¿Qué tiene? Saltó Ok Este bicho Creo que podemos matarlo Ya mismo Algo cayó Al lado mío Me paralizaron Me pusieron lento Es un bendito Shell Que te ataca Por la espalda Pensando que es pro ¿No? Bro Te ataca de frente Loco ¿Qué están haciendo? Ya Ya Para tu casa Ya Vete para tu casa Ok Necesito lanzarle esto A un titán No sé qué titán Me imagino que este Es el que tiene El titán castroso ¿Sí? Me imagino Déjame terminar De limpiar la zona Aquí un poquito Ok Este me va a matar Tiene sonicas Titanes fuertes Fuertes Aquí lo que hay que aplicar Es la huida Irme Irme Me voy a ir Por la otra baliza ¿Sí? No voy a donar Todavía el robot Tan fácil Ok Déjame decir Puedo Ir hacia adelante Y poder Presionar esta baliza ¿Sí? Puede ser que ganemos En necesidad De De tanto ¿No? Ahí viene un titán Uff Ahí viene Ahí viene otro titán Déjame decir Puedo hacerle daño A este monstruo ¿No? De cerca Déjame decir Lo puedo cegar Gente Y le puedo lanzar Una nave Cegadora ¿Sí? Ok Ahí le puedo lanzar Una nave cegadora Creo que los dos Porque los dos Se metieron aquí Ok Uff Misión volar Loco Mira Estamos los dos Bailando Como si fuésemos Unos pájaros Ok ¿Qué es esto? Aquí hay titanes Me imagino ¿No? Así que sí Déjame decir Le puedo meter A este primero Que es el titán Luchador ¿No? Que a ver Mi amigo Lo va a cegar Seguó Listo Mi amigo Lo cegó Y yo pude Bajarle un poquito La vida Este man Está aquí atrás Uff Aquí salió Alguien Que no me va a dejar Disparar Déjame ver Si yo me lo llevo Perfecto Ahí le lanzó Esa nave Bueno Esa nave La lancé en vano Nos están clavando Porque todo el mundo Sacó titán Justo en este momento O sea Estamos perdiendo Las balizas Brutalmente ¿No? Pero bueno Creo que me va a tocar Que lanzarme un balicero No estoy seguro Ok Ahí lo matamos A ver A ver Todavía hay chance Todavía hay chance Porque estamos Recuperando por allá Balizas Podemos recuperar Dos ahorita Creo Ok Es como que me quedaba Pegada Con esa vaina Ok Déjame ver Si este me hace volar Ok Ahí aplico yo Mi habilidad Ok Aplico otra vez La habilidad Vamos bien Vamos bien Ese man todavía Sigue vivo No sé como carajo Sigue vivo todavía Yo le lancé Como dos veces Las bombas nucleares Pero bueno Ahí creo que ya Están muertos Ok Yo voy a irme Directo a la baliza Voy a poner lento Esta opción Voy a poner lento Esta opción Bueno Ya este man se fue Por la baliza ¿No? Necesitamos ir Por la baliza A la casa Allá hay un Allá hay un Bueno Ahí todos se van para allá Necesitamos Defender las balizas A ver Que hay por aquí Ok Uff De una vez Tuvo sigilo ¿No? De una vez Déjame Déjame tratar De defender Estas balizas Sin Sin morir En el intento ¿No? Aquí hay un titán Ok Yo ayudo al titán Y me voy de aquí Ayudo y me voy de aquí Para tratar De presionar Esta baliza Sí Porque es un niño opción Y estos niños opciones Vuelan Son De ese estilo ¿No? O sea Balizas no va a ir Ok Bien Estamos bien Niño opción Estamos bien Tú encárgate De bajarme la vida Que yo me encargo De robarte las balizas Ay Ahí estás Niño opción Ay Niño opción Ay Niño opción Niño opción ¿Qué estás haciendo? Vas a perder la opción ¿Cómo ¿Cómo juegas sin opción? ¿Cómo puedes jugar Sin opción Niño opción? A ver Bueno A la final Estuvo bien El angler Lo veo yo En particular Como lo estoy usando Lo veo decente ¿Sí? Ya hice un video Hablando de esto Pero Le cambié las habilidades Al piloto Entonces Si me gustaría Que chequees las habilidades Para que Te des cuenta ¿Sí? Bueno Me hice 10 millones Y creo que utilicé Dos anglers Y el titán ¿No? Así que Estuvo bien Yo creo que estuvo bien Vamos a ver los enemigos Para que ustedes vean Lo que está saliendo En campeón Hoy en día ¿No? Mira Opción Opción Esto es un Niño opción Con todo Con todos Los juguetes ¿Sí? Tiene Dos ocho coches Y tres opciones Un Niño opción En potencia Pero Este Tiene meta ¿Sí? Ocho coches Opción Rook Ok Y Creo que salió Bastante gente Con opción En esta partida Este man Tenía normal Mira Jugó Jugó bien Quizás activó Los juguetes ¿No? Para multiplicar Daño Y este Creo que Otro Niño opción Uno Dos Tres Cuatro Opciones No Este si es el Niño opción De la partida Totalmente Niño opción Esto es lo que Salió Nosotros jugamos Pues con lo que tuviste Te voy a mostrar Las habilidades Que a mi particularmente Me gustaron Pensando En esta clase De competencia ¿Sí? Fíjate Primero que todo Le coloqué Nuclear Amplifier Immune Amplifier Y reparación amplificada ¿Sí? Este drone Si se lo coloqué Para que Hagan más daño Y a ver si me da Un buff De velocidad Esto también Fue nerfeado Pero lo voy a mostrar En otro video Pero ahí puedes ver Ahora me da 10% De boost De velocidad Las cosas cambiaron La marca de la muerte No es 25 Es 15 Las cosas han cambiado Para mejor ¿Sí? Y el piloto Fíjate Estas habilidades Son las que me gustaron Esquivador Conductor agresivo Adepto de la personalización Experto en blindaje Piloto cauteloso Conductor agresivo Persistente ¿Sí? Esta habilidad me gustó Porque si el equipo Controla 3 o más balizas Aumenta la velocidad Del angler 30% Esta me gustó demasiado ¿Sí? Entonces te puedes chequear Estas opciones Que son las que utilicé En ambos pilotos Con excepción De que bueno Aquí tengo otras armas ¿Sí? Aquí tenía una edición especial De la de Kai Y en la otra No tenía eso Pero yo creo que El angler De esta forma Con mucha vida Funciona muy bien Y pues las Spears De una vez las viste Pero voy a hacer un video Con 4 Spears Que por allí me dijera Un pincel Ah prueba el Kepri Con Spears Lo voy a probar Para que ustedes lo vean Si te gusta esta clase De contenido No se te olvide De darle like Suscríbete al canal Y nos vemos En un próximo episodio Mi gente bonita Bye bye